Ahora nos vamos a continuar en este recorrido, vamos al sur del departamento de Santander, en el municipio de Barbosa, está nuestro compañero Luis Antonio Camacho, del canal Aliado Región TV. Luis, cuéntenos cómo transcurrió la jornada electoral allí en Barbosa. Adelante. Así es compañeros, buenas tardes. Con amagos de lluvia, completa calma, excelentes resultados y un accidente de tránsito que comprometió a dos vehículos, 10 motocicletas que dejó como saldo a 10 heridos sin mayor novedad presentado en el municipio de La Aguada, así como el corte de energía eléctrica en varios municipios de la provincia de Vélez, después de cerradas las elecciones, que comprometió a los municipios de Vélez, El Peñón, Chipatá, La Paz, Aguada, Sucre, La Belleza, Florian, Jesús María y un sector de la Puerta de Oro del departamento de Santander, transcurrió el proceso electoral en esta zona, de nuestro departamento. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa, les presentó con mucho gusto Luis Antonio Camacho González. Continúen compañeros en estudio.